Roberto y Juan tienen un estudio de abogados, un bufete que se llama Pérez Gonza, que recoge sus apellidos, Pérez González. Les va estupendamente bien. Y no son un bufete, un estudio de abogados cualquiera, porque ofrecen unos servicios particulares que son muy interesantes. Por ejemplo, cuéntanos cómo es eso, por favor. Sinceramente, te tengo que decir de todo corazón, muchas gracias por la introducción que nos hiciste. Y te tengo que confesar, antes de empezar, que mis padres están aquí en el estudio. ¡Ah, caramba! ¡Qué honor! Te tengo que decir, no, el honor es mío, porque te tengo que decir, son súper fans tuyos. Muchas gracias. Y no se pierden ni un show. Gracias. Entonces, todo lo que... ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Roberto y Magalí González. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, gracias. ¡Qué orgullo sentirán de verte aquí! No, y hablando del orgullo, nosotros hemos hecho muchas cosas buenas con nuestra firma. He ayudado a mucha gente, pero te digo, mis padres nunca los he visto tan orgullosos como el día que les dije que era una posibilidad que iba a ser entrevistado por Bailey. Gracias por decir eso. Un aplauso para ti. ¡Qué bonito lo que has dicho! Te ha ganado mi corazón. Cada cliente que entre, nosotros vamos a hacer el intento de solucionar el problema. Yo lo sé, me han hablado muy bien de ustedes, que tienen buen corazón, que tienen compasión, que ayudan al débil, ¿no? Que es una cosa muy bonita cuando ustedes ponen su inteligencia al servicio de los más débiles. Ahora, otra pregunta. ¿De qué otra manera el estudio de abogados de ustedes, Roberto González y Juan Pérez, es diferente al típico estudio? ¿Qué otros servicios ofrece? Billy, lo que pasa es que nosotros venimos de personas humildes. Hemos crecido en esta comunidad, no somos personas que crecimos en dinero y conocemos el sentimiento que pasa a las personas. Sabemos lo que es pasar por todo tipo de problemas. Y lo que más enfocamos es dar buen servicio. Porque últimamente, si tú das buen servicio, las personas siempre van a agradecer eso. Es muy bonito lo que has dicho. Un aplauso para Juan. Es muy bonito. Es muy bonito. Roberto. Nuestra firma se concentra en el valor. El valor al cliente. ¿Y qué significa eso? Muchos de la gente le tienen miedo a los abogados. Esto es algo que me interesa después de graduarme, ¿me entiendes? Le tienen miedo a los abogados porque piensan que van a gastar demasiado dinero tratando de proteger sus propios derechos. O sea, lo miro todos los días con diferentes casos de familia, de seguro. O sea, la lista es inmensa. Sí, es verdad lo que has dicho. Es verdad. Pero nosotros, como dijo Juan, somos muchachos de este pueblo. Somos de Miami. Juan creció a cuadras de aquí. Yo crecí en Fontainebleau. Mis papás y los papás de él vinieron a hacer sacrificios para darnos a nosotros oportunidades de salir adelante. Y ahora que podemos y tenemos el armamento para ayudar a la gente, cuando viene un cliente y se sienta enfrente de nosotros, nos enfocamos en nuestros padres, nos enfocamos en nuestros hermanos, nuestros amigos. Porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Qué bonito lo que hay. Un aplauso para él. Qué bonito. Me ha encantado, me ha encantado. Porque sí es verdad que la gente en promedio le tiene miedo al abogado. Ahora, yo lo veo a ustedes. Ustedes no son abogados que dan miedo. Estos son abogados amigables. En estos muchachos ustedes van a encontrar amigos. Gracias. Que van a defender lealmente sus intereses. Buen punto. Yo me quedaría más tiempo con ustedes. Y anuncio una cosa. La próxima vez que yo tenga un problema legal, ustedes van a ser mis abogados. Muchas gracias, Ailio. Ah, no, no, no. Me han caído demasiado. Yo quiero ser amigo de ustedes. Gracias. Ya somos amigos. Sí. Tome nota de esto. Si sufrieron daños por el huracán Irma, todavía están a tiempo. Llámenlos a Roberto González y a Juan Pérez. Ellos van a ser buenos amigos. Gracias, Roberto y Juan. Muchas gracias, Ailio. Un honor. Gracias, Ailio. A partir de ahora, soy cliente de ustedes. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya regresamos.